¿Cuáles serían las partes de la reforma? ¿Qué contiene esta reforma? Bueno, esta reforma tiene diferentes aspectos que van a afectar la vida de todos aquí en los Estados Unidos. Primero, ellos están con un aspecto de la seguridad. Ellos quieren, el Congreso tiene la intención de que quiere asegurar las fronteras, sobre todo las fronteras con el sur de los Estados Unidos, que es la que genera muchos aspectos del crimen. Ejemplo, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico humano, genera problemas con prostitución y otras situaciones que algunas personas al pasar por la frontera se encuentran con unos terrenos muy áridos o muy difíciles y pueden morir allí. Entonces, ellos quieren buscar la forma de generar una solución para esto y la solución es que van a colocar una cerca a través del sur de la frontera de los Estados Unidos con México para tratar de controlar este proceso. Ellos esperan que dentro de un periodo, desde que se inicie la aplicación de esta ley, más o menos en ocho años, ellos puedan reducir estos crímenes, estos problemas fronterizos, por lo menos en un 90%, así de esa forma, podrán condonar la frontera mucho mejor.